Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Sé como si, sé como sa No, chéry, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, y William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se puede mover No le paramos, no le paramos Eso, topado y blam ¿Y dónde está mi gante? ¡Quenos amo! ¡Humos da un nivel de случае! ¡Oh, no! Seie, ye, ye, ye... ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Aaah! ¡Soyesleyis! ¡Gracias!